si entiendes esta posición vas a ser capaz de mejorar muchísimo los resultados de tus finales te invito a que detengas el vídeo que pienses cómo jugarías con negras y enseguida te voy a contar en esta lección una técnica una forma de entender el ajedrez que te va a ayudar a convertir tus partidas ganadas en victorias claras empezamos qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz como siempre encantadísimo de estar con todos vosotros abriendo pues una nueva un nuevo vídeo para la sección de aprender ajedrez y en esta ocasión vamos a referirnos a la última fase de la partida al final es una posición que te he invitado a que detuvieras el vídeo que pensarás cómo debías jugar con negras no es tanto una posición de acertar o no acertar sino de entender por un lado cómo debemos manejar las ventajas de qué manera tenemos que trabajar aquellas posiciones en las cuales nuestros oponentes todavía tienen algunas herramientas para luchar contra contra nuestra ventaja y lo que te quiero enseñar en esta en esta lección es que una buena técnica para transformar una ventaja pasa necesariamente por la profilaxis y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo nos encontramos en un final en un final en el cual el negro tiene un alfil de más las negras corren hacia arriba las blancas hacia abajo he invertido el tablero para que se entienda mejor tenemos un alfil de más tenemos una clara ventaja de material tenemos algunos problemas también en la posición por un lado no podemos avanzar este peón que es lo que tenemos que hacer coronar para poder ganar la partida si no será imposible el alfil y el rey no se pueden coordinar para hacer jaque mate y otro de los problemas que tenemos es que nuestro rey se encuentra fuera de la acción principal del juego es decir a nuestro rey le gustaría muchísimo desplazarse hacia otra sección del tablero pues para luchar para contribuir a la captura del peón del único peón blanco bueno lo primero que tienes que darte cuenta es que en aquellas posiciones en las que técnicamente estén ganadas en las que tengas tanto material de más o en las cuales tu rival si tú juegas de manera correcta no pueda salvarse estos son posiciones en las que nos vamos a encontrar generalmente con pocas piezas en el tablero finales prefinales debes prestar muchísima atención a eliminar cualquier acción de contrajuego de tu oponente es decir te tienes que oponer lo primero que tienes que pensar es en oponerte a cualquier acción de contrajuego de tu oponente por eso si en esta posición sencillamente intentamos acudir con nuestro rey tratamos de mejorar la posición de nuestro rey que podría ser una opción bastante natural nos vamos a encontrar con una desagradable sorpresa este final ya no lo podremos ganar nunca más la razón es que el rey blanco se dirigirá hasta la casilla g4 y la siguiente jugada del blanco será el avance del peón hasta h4 y por lo tanto se producirá esta captura este cambio de los dos peones que es lo que tenemos que evitar con negras recordemos que al fil y rey nunca pueden ganar contra el rey cómo podemos evitar esto no hay forma da igual lo que hagamos que de ninguna manera podremos evitar este cambio de de los peones la partida seguirá algo así y da igual lo que hagamos porque tarde o temprano nos caerá este h4 y si no capturamos pues será el blanco el que capture y la partida acabará en tablas este es el riesgo que tiene nuestra posición si nosotros conseguimos mantener este riesgo bajo control el resto será coser y cantar de ahí que la la lección la enseñanza que te quiero mostrar en este vídeo es que en primer lugar detectes si te encuentras en una posición con una clara amplia ventaja y que determines si esta ventaja puede ser volátil en el caso de que tu oponente de que tu oponente obtenga un suficiente contrajuego como en este caso que son un contrajuego muy sencillo muy pequeñito porque es un ejemplo para que entiendas de qué estamos hablando y en ese caso te tienes que focalizar el consejo es que te focalice sobre todo en evitar este contrajuego bueno y ahora sí que vamos a ver cuál hubiera sido la forma correcta de jugar de qué manera jugar en esta posición en la cual tenemos un peón en una casilla negra y parece que nuestro alfil de casillas negras no se coordina bien con el peón puesto que nos gustaría tener un alfil de casillas blancas para que bueno por un lado para poder capturar el peón pero por otro lado de una manera digamos menos evidente para poder controlar la casilla g4 y de esta manera pues el alfil se coordinaría muy bien con nuestro peón bueno pues la forma es realizar la jugada alfil f8 bueno alfil g7 también vale porque la idea es la misma ahora cuando el rey venga a buscar su lugar dentro de la partida nosotros realizaremos la siguiente maniobra alfil b4 el rey seguirá progresando en dirección a a la casilla g4 pero afortunadamente gracias a un tiempo seremos capaces de realizar la jugada alfil e1 por estar porque esta jugada es tan importante pues es tan importante porque es una jugada multiusos por un lado cuando el rey venga por nuestro peón podremos protegerlo pero es que además estaremos impidiendo que el peón avance y ahora sí que la ventaja está completamente sellada este es el concepto que tienes que entender sellar completamente la ventaja no te puedes equivocar ya las posibilidades de equivocarte han disminuido lo suficiente como que ahora sí pienses en cuál sería la estrategia ganadora que intuitivamente seguro que percibías en la posición inicial pero que todavía no era el momento una estrategia puede ser ganadora una estrategia puede ser válida pero puede no ser suficiente por están por el que estemos empleando la en un momento de la partida que todavía no corresponde esto es lo que yo te quiero enseñar espero que te ayude como sabes también en nuestra escuela puedes aprender mucho más ajedrez pero si prefieres todavía no dar el salto también aquí en youtube dispones de una gran cantidad de vídeos en la lista de reproducción de aprender ajedrez donde podrás aprender mucho más sobre finales aperturas y medio juego te envío un cordial saludo y hasta muy pronto chao